Todas de plata para el torneo y estamos todos contentos porque está siempre respondiendo la gente de todo el país y la gente de afuera también. Viene Brasil con sus cuatro equipos históricos. Tenemos ya más allá de 160, 170 inscritos y vence esta noche la inscripción, pero siempre quedan algunos por inscribirse entre mañana y pasado. Lógicamente que los recibimos a todos. Las subs están todas preparadas para jugar por lo menos entre 12 y 15 partidos por cancha, por día. Es una muy buena cantidad de partidos. Arriba de 600 va a haber seguro. Y bueno, tenemos la gran primicia de decir que este año vamos a ser visitados por mucha gente de la zona del sur que normalmente no venía a este torneo. Así que estamos muy contentos y las subsedas están respondiendo de acuerdo a las expectativas. Tenemos el apoyo de nuestra municipalidad absoluto para el torneo en cuanto a lo que es los trofeos y en cuanto a lo que es arbitraje. Y después tenemos el apoyo también de nuestra mutual, de nuestra institución como comisión directiva, comisión de padres, su comisión. Tenemos el apoyo de todo el mundo, de las subsedes, ya lo dije. Y verdaderamente el torneo desde hace unos años que se llama el torneo del Cristal San Carlino, que también todos nuestros trofeos son de cristal. Y el apoyo de la cristalera como siempre. Y a todo eso hay que agregarle lo que colabora mucha gente del pueblo, los bomberos, Sanco, el colegio, prestándonos todas sus instalaciones que es demasiado importante. Y este año tenemos el gran apoyo, como algunos años anteriores, del Eritir Argentina y Café Besones que están siempre respondiendo a nuestros pedidos, a nuestras solicitudes. Y estamos apoyados también por el Consejo Municipal y algunas otras cosas, como por ejemplo ya sabemos que salió de interés provincial nuestro torneo. Estamos buscando la manera de que se acerque toda esta gente para el día viernes, que es el día del lanzamiento, a las 20 horas estamos proponiendo ese horario, vamos a ver si lo podemos cumplir. Con la llegada de algunos equipos ya ese día y bueno, veremos cómo sale todo eso. Ya desde el jueves a la noche podríamos decir que ya se acerca la gente, porque el sábado muy tempranito comienza todo. Sí, nosotros verdaderamente, todos los equipos están llegando entre viernes a la tarde, viernes a la noche y sábado a la madrugada o sobre el horario del partido si son de cerca. Pero bueno, estamos todos preparados para eso y vamos a buscar de que salgan todos conformes con todos los años. ¿O este año un poco más especial por ser 25 años ininterrumpidos de esta competencia deportiva? Recordar a toda la gente que colaboró, no se les viene a la mente, toda aquella gente que fue también la que inició. Sí, seguramente se va a hacer un homenaje a todas las subsedes que nos están acompañando desde los primeros años y también vamos a tratar de hacer algunos homenajes así muy especiales a personas que nos acompañaron durante todos estos años. Entonces, bueno, va a estar una fiesta completa y esperemos de que salga bien acompañada por el tiempo, porque lo principal, para que el día lunes, que vienen todos los equipos de la subsede, vienen aquí a terminar y cerrar el torneo.